Reciban un saludo solidario y fraterno de todo el pueblo de Oaxaca de Juárez, su ciudad hermana. Quiero en primera instancia hacer un reconocimiento a sus autoridades y a los hombres y mujeres de sanidad y por supuesto de la policía. Ante esta contingencia sanitaria, ante esta pandemia que está afectando a todo el mundo. En estos momentos de aislamiento, ya sea preventivo u obligatorio, es muy importante lo que estamos haciendo. Eso habla de la responsabilidad que tenemos todos, no solamente para cuidar a nuestros seres queridos, sino también a nuestra comunidad. Quiero decirles que si seguimos haciendo lo que estamos realizando hoy en día con estos sacrificios, vamos a superar esta crisis mundial muy pronto. Quiero también decirles de manera muy respetuosa que lo hagamos por los que ya se nos adelantaron, que nos den la fortaleza necesaria para salir adelante. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos. Gracias. 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 Gracias.